Para el bienestar y seguirnos con el tema de la salud, de la calidad de vida, del sentirse bien y de todo lo que va más allá y transciende el mero ejercicio físico, un, dos, un, dos, como se hacían los antiguos gimnasios. Hay dos cosas que quiero hablar que son muy importantes. Una es la capacidad respiratoria y la segunda es la dureza de los huesos. Es muy importante eso. Pero fíjense que uno dice, bueno, para tener huesos duros voy a tomar calcio o voy a tomar leche o yogur o queso. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, es muy importante. Pero lo que sí les digo es que para tener huesos de mármol no hay nada mejor que el ejercicio físico. Hay que salir a caminar y hay que moverse. Los huesos se vuelven porosos y pierden de lucidad ahí donde nos quedamos sedentarios. Por ejemplo, nosotros podemos caminar dos horas por día, todos los días, y tener huesos de mármol en las muñecas, en la columna y etc. Pero ¿qué pasa en las caderas si nosotros después de esas dos horas nos quedamos siete sentados en frente de la computadora? Bueno, ese lugar donde estamos sentados en frente de la computadora se va a descalcificar. Ese lugar que se llama cadera, que se queda quieto en frente de la computadora siete horas por día, ese lugar va a terminar con ortopedia y luego osteoporosis. O sea, que lo que les estoy diciendo es que parten de ser más como Shakira. Bueno, ya sé, Shakira no podemos ser, pero muévanse un poco más. Lo que se queden quietos, esos huesos pierden densidad. Piénsenlo. Y nos vemos en la próxima.